aquí andamos señores pescando en el cantón carasucia tuvimos una excelente pesca el día de hoy agarramos como unos 18 pargos más o menos y como unas 42 o 46 parguetas y como unos 40 fureles de 40 a 50 fureles iban casi pareja con los pargos ahorita vamos a ir allá a la isla a cocinar y ya en el vaciante vamos a venir a vigiar la chimbera así es la vida de nosotros aquí en el cantón carasucia por las tardes en la mañana hacemos lo que tenemos que hacer en nuestro trabajo de agricultura y ya en la tarde nos venimos en la lanchita a pescar tranquilamente aquí con los camaradas y andamos con todos los amigos de El Zapote y El Chino tenemos amigos aquí por todos lados nosotros señores tratamos la manera de llevarnos bien con todos a modo de que salimos en diferente dirección y no tenemos problemas con nadie allá no más gente pescando estos van para el mar estos ya quedan tres días allá adentro nosotros lo pescamos aquí en la Bucana en el estero y en las mangleras más tarde vamos a ir a sacar concha y ya casi llegando la noche vamos a ir a punchar la misión de hoy es hacer tres pescas diferentes ahorita nos andamos aceleando también vamos a atarrayar un rato cuando ya baje bastante el llenante para ver si agarramos chimbera andamos bien cansados porque queríamos cruzar el estero nadando y solo llegamos a la mitad por suerte la lancha lleva tiempo a rescatarnos porque yo andaba cansado señores antes no cruzábamos este estero nadando cuando estábamos jóvenes pero ahora como ya estamos todos viejos panzones y sin condición física ya no aguantamos así es que les mandamos un saludo desde el cantón cara sucia desde la Bucana del Zapote aquella se llama la barra de Santiago y pues las montañas que ven al fondo bueno ahorita no se ven son las montañas del parque nacional el imposible y los manglares comienzan ahí de ahí para adentro son las protegidas pero nosotros tenemos permiso para entrar así que cuando se quieran venir a dar una vuelta por acá nada más nos avisen y los traemos a pescar aquí hay buena pesca señores ahorita está entrando mucho pargo a los manglares